En el hipódromo, en cuestión de carreras, se dan eventos de carreras de pura sangre, caballos de raza pura sangre y caballos de raza de cuarto de milla. Son las únicas dos razas que corren en competiciones aquí en el hipódromo. Las instalaciones son de primer nivel. Cuando se renovó el hipódromo, se crearon esas caballerizas que están muy bonitas y son muy funcionales. Están en varios niveles. Esta caballeriza, que es la más grande, tiene tres niveles y la mayoría tienen dos niveles. La pista también se levantó, se hizo más ancha, se les dio un mantenimiento óptimo para que los caballos no sufran sus lesiones. Para poder correr en el hipódromo, el jinete necesita contar con su licencia. Iniciamos con un jinete aprendiz, que los catalogamos con tres estrellas, dos o una estrella a los jinetes aprendices y eso les da una ventaja ante los jinetes profesionales. Esa ventaja es unos kilos menos. Si tiene tres estrellas, son cinco kilos menos. Si son dos, son tres kilos y medio menos que se le da a concesión. Y si tiene una estrella, se le da dos kilos y medio de ventaja. El proceso de las inscripciones es, primero se publica el libro de condiciones, en donde todos los propietarios y entrenadores checan cuál es el menú de las carreras para la siguiente semana. Ahí los ejemplares que ellos cuentan ven las oportunidades que tienen en cada carrera y llegan a inscribir sus caballos. Ellos llegan a inscribir sus caballos y dan la monta, lo que es el jinete que va a montar en la carrera. ¡Gracias!